No paramos, República Dominicana estamos aquí activados también Come on man, let's go We're singing, we're singing, we're singing a ya de palla We're singing, we're singing, we're singing, we're singing Que ritmo, no perdona, hey, no perdona, hey, no perdona Pone vale Ben-Man quinto hasta que la batería Grimo bueno ya que te pone mi cantía Suena Muy mal rep сравjata Yo soy protagonardo, repay, repay, repay Alarla porque está prendida a la zona Menos y not weren't Hollander sería la cota Aưởng de Arizona thedarabe